El acceso al transporte público, lo más rápido y la forma más clara, por ver parte de ese problema, y a través de una pasarela, una pasarela de conexión, a la que pasárselas. El acceso al transporte público, lo más rápido y la forma más rápida. Los técnicos de ADID para decir que en tanto en cuanto o Ministerio de Fomento autorice para licitar a pasarela, a Xunta Galicia está a disposición de cumplir ese convenio, de licitar a pasarela e de facer o seguimiento das obras para ver si somos capaces de finalizar esta estación y a pasarela de forma simultánea y así que os veciños vexan con mayor claridade a utilidade desta infraestructura. Esto forma parte de un compromiso que asumimos con a Alcaldía de Compostela, con os ciudadanos de Compostela e con Galicia. Esto forma parte de la preparación do xacobeo ao ano 2021. Vamos a entregar, antes de ese ano, a Estación Intermodal. Vamos a entregar entre a Administración General do Estado o tren de alta velocidade e debemos de traballar para que este xacobeo seja o mellor xacobeo da nosa historia. Estamos volcados. Y nos vemos.